bueno gente estamos en el siguiente capítulo por fin está el mariquita este qué pasa te vale vamos a ver primero a la médica salva doctora jesse cuando entraba en la sala médica me decía algo la carbureza lo que pasa es que me metió si cree y ya no me pone nada y en la sala de seguridad me imagino que saldrá el ala de seguridad necesita cariño y el capitán benítez también la jtf le adora puede movilizarnos y conseguirnos la información y tropas que necesitamos para echar a nuestros amigos de las calles se me a ver a ver ajuste donde está idiomas si subtítulos y está activado porque no salgo subtítulo ahora me habla la china esa y el ala de tecnología ha tenido días mejores pero con roads aquí iría mejor guarda muchos trucos bajo la manga era de una epsd sabe más de lo que te imaginas sospecho que será muy útil madre mía esto si tío es enorme tío renunete con file lau en la entrada vaya tela vaya tela ya por lo menos tengo una casa aunque me gustaba con mi m4 a ver escena de vídeo no voy a poder acompañarte ahí fuera no mientras tenga la pierna así haré lo que pueda desde aquí me moría de ganas de combatir he estado entrenando durante toda mi vida para esto es peor de lo que nunca hubiéramos imaginado recuerdas que no te dejaban encariñarte con nadie para que no afectara tu rendimiento cuando te activasen yo lo intenté y no ha servido de una mierda porque estoy enamorada de mi gente de mi ciudad y las vamos a recorrer no puedes sí vale sí confían en nosotros no podemos fallarles oye que sólo soy un tío y no hablo encima un protagonista que no habla para nada tío tiene cojones jocito se pone a hacer ejercicio hijo de puta que está al 18 ya a ver tutorial de machenny invita a otro agente uno puede invitar a unirte va 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 si lo que me imaginaba a ver ahora jocito se ha tenido que ir un momentito vamos a echar un vistazo a ver que tenemos por aquí mira me he pasado seis años estudiando medicina me importa una mierda lo que vieras en la tele mientras te tocabas en casa de tu madre ajustar un hueso no es bonito si quieres que arregle a tu amiguito me quitas la pistola me estás amenazando zorra te estoy diciendo la verdad vale 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 me gustaría hacer esta ya también ya salió aquí una visión secundaria recuperar manual hacer esta ya que las tenía ahí a puntas de vista que coño haces le haces daño mira una banda se ha adueñado del madison square garden va vamos a por la médica que está aquí al lado vamos a por la médica que está aquí al lado bueno pon la difícil ahora tienen a los médicos como rehenes ¿como lo pongo en difícil? especialmente a jessica candel la viróloga al mando encuéntrala envíala a la basta que le has dado algo al ciudadano ¿no? espera espera no entres aún no entres aún misión nivel 4 ponla en difícil ¿como? puso la F vale es que yo estoy con mando ah vale buscar a gente y dificultad vale 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 mantén dificultad y luego dale a más making y que busquen gente enemigo más duro recompensas mayores si bueno bueno tampoco queden muchos créditos a ver solo aumenta los créditos a making si dale a más making y que busquen más gente no hay ninguno de estas gentes yo tengo a Fu Manchu pero no se mete el cabrón manu tío espérate un momento lo doy yo porque madre mía si dejes que dale a más making y dale a a a a a la A o que sea tío ahí para que busque ahí y nos ayude pero ya me puedo salir o si me salgo se desactiva esto vale se desactiva esto podemos empezar la misión si quieres vale vale estaba entrando uno estaba entrando uno cuidao cuidao para atrás necesitamos ese personal en nuestra base para operar nuestra ala médica y yo estas a nivel 18 y vas con la misma arma que yo que va pero es mejor que la tuya si bueno un poquillo más no un poquillo que coño ya estas muerto en serio si porque se me ha quedado trabado se me ha quedado trabado y me ha dado ahí un pinchazo voy a para ti te cuidao que tienes uno ahí al lado mamon claro que estas mas fuerte me estoy curando solo por esta cerca tuya o algo o me la parece a mi al final me ha embadao a tu derecha a tu derecha tu derecha puedes hacer algo conmigo o que? joder chaval aceptas invitacion de grupo que invitacion de grupo? ni que coño me he cagado tío el primero enemigo que me mata bueno he muerto una vez pero no asi me ha pegado un tiro una mas tio he aguantado un tiro me he cagado un dios tío a ver a donde me deja a ver a donde me deja si ya me pregunte que tiene una mierda en la rodiga hombre bullallo bullallo joder no son agentes alerta un agente de The Division ha caido a ver a ver tenemos un par de voy a silenciarlo porque si no no voy a hacer que se ponga aqui hablar chino joder ch aguanta que 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 ahhh has caido tio cago un dios neni pero si es que caido esta yo tio este es que esta cubierto este es que esta cubierto esta gente te ha matado un disparo tenes que estar pendiente pero si es que ya hemos caido los dos madre mía tío madre mía tío lo que es esto tío en dificil no es que en dificil no te dejas ni asomarte un momento vamos y vamos y vamos yo no se que recompensa era mas pero vamos eran 100 puntos de experiencia mas de mierda eh que te salta a mejorar que osito que estoy casi frito estoy casi frito joder cuando yo pongo la caja en el suelo te puedes revivirte la caja y la pongo en el suelo yo que le pasa a la caja que tu pongas a ver hermano te puse antes esto mire si vi una caja pues que osito te revive ah puedo hacerlo yo solo no la puse para eso mismo pero joder coño es que le doy para moverme granata joder tío he disparado sin asomarme y me han dado el arma flipa claro es que es que que nivel tiene esta gente tío mató a mora y yo pero es que porque salen al nivel 18 que es el tuyo mamon hijo de puta están en el nivel difícil pero al tuyo al nivel 18 me sacan una cabeza vamos hijo de puta poniendo una torreta me he escuchado osito vamos silenciado me estan hablando la mube la merma ven hombre tanto carga coño Pero así tú subes más a prender nivel Yo subo más rápido, ¿no? Sí, ya lo veo A ver, a ver ¿Y si reanimo? ¿Me dan experiencia? No, no Claro Están ahí ya, coño Es que es una putada, tío Salen al nivel tuyo Y un tiro y estoy muerto Subo más rápido, pero vamos Está cegado, está cegado Ya está Bordeado Parece que hay un número de enemigos por ahí, ¿no? ¿Y todos los que hemos matado y no han soltado a él? A mí me soltaron una cosa ¡Mandao, mandao, 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 osito! Esa altavo, detrás tuya me ha mandao, tío No sé por dónde Sabe un tío arriba Encima me reanime a disparo con la mitad de la vida, ¿eh? Joder Ya, ya lo veo ¿Dónde está? ¿Y cómo me ha matado desde ahí, hijo de puta? ¡Epa! ¡Dios puta! ¿Tienes tantas habilidades ya? Se supone que tiene que estar conmocionado Que le he tirado una granada, chido de puta Ahí está Caído ¡Uh, ha soltado algo! ¿Lo que suelta? ¿Si lo cojo yo, lo coges tú? No, eso es para cada uno Lo que tú ves y no lo veo Pero suelta para todos Ah, vale, vale Es loot individual Oye, una cosa Oye, una cosa Las piezas que yo vaya cogiendo de arma Directamente las convierto en azules, ¿no? Y después en rojas, ¿no? No merece la pena construir una armada en verde, ¿no? Depende si te mejoras y eso Yo creo que ahora mismo un arma azul Que luego hay verdes que son mejores también, depende Vale, vale, vale Va atrapado, tío, va atrapado Joder Estoy dentro A ver qué encuentro ¿Ves el vídeo de seguridad? Parece que Candle y los suyos están tratando a los heridos Será por eso que los mantienen con vida Aquí hay algo Va la explosiva Vale, aquí hay algo La parte de aquí es chunga, me parece Buah, vamos a ver para ahora Eh, ¿el objetivo me marca para arriba? Eh Ah, que tenemos algo aquí Agua, vale, vale Tengo dos mil pavos Hay que coger balas ¿Merece la pena ponerme las balas esta explosivas contra estos tíos? Sí Tengo muchos enemigos, pero si aprovechas la cobertura puedes eliminarlos uno a uno sin exponerte a sus disparos Que habla No sé, yo tengo aquí silenciado Ten cuidado ahí, eh, esta gente es otra Ya lo sé, me han tirado una granada y he tenido que avanzar Ah, me han dado Me han dado a la esquivada Pilla, pilla ahí En la caja Dale a la caja y te revive Ah, vale Que no, no reanima, coño Ahora Tío, dale al botón de la A o lo que sea Sí, sí, no, no, ya, ya, ya Ya está, ya está Y te curas ahí Ya, ya Quemaron, hijo de puta Toma, hijo de puta, todo lo que le estoy tirando Ah, la caja no me vale para otra vez, ¿no? Pa' aquí, pa' aquí, ma' Estoy yo Voy, voy La caja, ¿qué pasa? ¿Que la puedes tirar solo una vez? ¿Te ha tirado una granada? Es humo Vente, vente pa' aquí, vente pa' aquí No La granada me ha afectado Me ha puesto desorientado y ha caído un picao Ah, vale, vale Aviso Un agente del equipo requiere atención médica inmediata Joder, tío Espérate el TSE2 para rease ir Están tirando otra vez algo Oye, habilidades que me recomienda que me ponga, tío Ahora mismo solo me gasto la primera en la de medicina Por ahora La que te cura y luego La que tú veas ¿Pero se pueden tener todas o...? Puedes tenerlas todas, pero solo puedes poner todas Ah, vale Mola Es que tengo unos cuantos puntos ya ahí Invitación fallida, dice ¿Estás invitando a alguien? Yo no ¿Alguien sí? Vienes más, eh Cuidado Joder, puta Pero eso mora, ¿qué coño es, tío? Joder, puta Con la vida, mora Es que es un PM, tío Ven pa' aquí, ven pa' aquí, pa' atrás La granada es APM, ¿qué? ¡Ah, mierda! ¡La tira aquí! Ha chocado con el borde Mandado y lo ha chocado con el borde, coño Joder, coño, tío, no me he dado disponible a llegar, tío A cubrirme allí Detectados más enemigos No, quería saltar y no me sarto Ah, mierda, no tiene salida Solo me queda una granada Cuidado, cuidado ¡Ah! ¡Moder! Coño, hecha a correr, no duras ni un golpe, coño Voy a ver si me reabastezco Lo malo que este solo da munición, ¿verdad? Puta Ya, ya está reanimado Otra vez ha caído Ese va a morir, ese va a morir Los hijoputas están tirando cosas para dentro Pero de puta madre, vamos Pues ve, 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 ve para atrás Ve para atrás y recarga Otro nos quemo aquí, no te preocupes ¡Ah, tío, me han dado pero bien, coño! Este hijoputas ya es Niver 6 y yo te doy las 4 Advertencia Detectados más enemigos ¡Joder! Y yo recarga Ve atrás y recarga con munición Porque si... Estamos fritos Estoy con el sniper ahora ¿Está haciendo Waze? Oh, haciendo las misiones mías Le quito de cada golpe 9000 ¿9000? ¿Tú le quitas 9000? Me cago con todo lo que se me da Y yo me quito ni 200 Te quito 9000 Ah, con el franco Uff, eh, a ver, a ver Yo no sé si llevo aquí la escopeta No, tío, la he dejado La he dejado en casa Joder Voy a revestecerme Sí, pero que su puta tiene más vida A ver que el resto ¿Qué está hablando ahí? Tío, cabrón ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué nivel es los...? No te puedes, no te puedes llegar con los disparos, tú Espera Ah Este 500 le he quitado Por Dios Puta madre Puta mierda Gente, para aquí, para esto, para... Ya lo sé, pero es que de ahí no les veo para darle Cúrame, cabrón Cúrame, cabrón Estoy por balas, que si no... Ah, tío, ni con mirillas ni nada Le puedo dar bien en la cabeza para quitarle más puntos Ah Puta Me reventaron Tajitos de ahí están entrando más Ay, guay, me dejan abajo Madre mía, qué bestialidad Qué bestialidad Uf, ha caído el otro también Uf Pero me han reventado, pero bien Ya debiera haber subido por lo menos un nivel Me cago las hostias Tienes uno ahí que no se te despega, eh, otito A ver si salgo arriba con granada o algo Que va, ¿no? Vamos a ver inventario Tengo un guante nuevo Que me protege algo más Necesito un mayor nivel Me cago en tu puta madre Aro, me ha dado un guante de nivel 6 Bueno, salgo con una granada Cuidado Ah, tira algo, tira algo Mierda, estoy desorientado total Por la puta mierda esta Granada ahí Cabrones Picala un poco, coño Las tiras aquí, mamón Pero qué cojones Las tiras aquí, te has chocado arriba Igual que a mí Vale, aún no ha caído Se va a caer, se va a caer ya Todo lo que le he quitado Y apenas la vida que se ha movido Su presión, a ver, te pone Hijo puta Dispara ahí a boca de hierro Que no se como me... Ah, me ha dado Pero la otra calle, por lo menos Usa la máquina ¿Qué pasa? ¿Que te dan puntos si usas la máquina? No, pero así no tengo que revivirte yo Pues la máquina ha aguantado lo suficiente para revivirme, vamos No, se lo ha quedado un tío ya Ya eso voy A rodearlo Puta coño, he ido sin munición ¡Ah, coño! Puta mierda La manía que me hace el personaje Va a ir, me gira Curadme desde ahí atrás mismo Podéis curarme, ¿no? Aunque estéis detrás ahí, ¿no? Vale, ha caído Voy a por balas ¿Tú entras o qué, David? Buf Sí, iré por balas también Aunque no he gastado demasiada esta vez Esta mierda no me convence, tío Me están dando cosas muy buenas Pero claro, no me lo puedo poner todavía Todavía estoy en nivel 4 Con todo lo que hay Se ha matado aquí Y solo ha soltado una cosa, tío ¡Qué perra de edad! Por aquí hay una cajita Botiquines ¿Qué hay una cajita dónde? Botiquines aquí atrás Sí, sí, lo veo, lo veo Bueno, pero yo ya llevo dos botiquines Bueno, espérate Bien, ya está uno Se dice que se han cargado el lugar Le habría roto el corazón a mi padre verlo así Aquí hay más Antaño veíamos partidos juntos allí Sí, pero si solo son botiquines No me valen Ya estoy entero Pues venga, vámonos Creo que es mejor que mis padres no hayan vivido para ver esto Pero cuando pienso en toda la gente que hace todo lo que puede Ya me podrían haber dado los botiquines antes, hostia Eh, espérate que aquí hay algo Aquí hay una mochila, colega Refresco más uno Después del segundo botiquín había otro Mochilita Voy A ver, que nos topamos Con los putos Black, tío Botiquines Que desde aquí abajo está bien matar a los otros Pues aquí no entras porque te mueres, eh Tendrás que cruzar algunas zonas contaminadas Antes había muchísima gente enferma aquí Antes de que les dispararan Pero ¿por dónde has entrado tú? Porque no creo que nos den de baja por enfermedad No entras, no entras que te mueres Eh, se supone que yo tengo una mascarilla Sí, pero tenía el uno ¿Y qué hay ahí adentro? Una caja con algo, pero te puedes morir A ver, ¿cómo que me puedo morir? Esto hay que investigarlo Filtro necesario, dos Si consigues llegar rápido al final La caja está al final Tienes que conseguir llegar rápido y coger todo Abrir la caja tal y cogerlo todo rapidísimo A ver, tengo una mascarilla de protección 9 Pero que no... Bueno, pues entras, a ver Vamos a morir Ah, vale, ya he visto la caja Pues recoge todo, rápido ¿Ves? Muerto Sí, pero creo que lo he cogido ¿Le diste a coger o solo he visto en la caja? Le di a coger todo Te lo digo ahora, lo he cogido SuperSor Tirano No, nivel 4 Va a coger ¿Eso es lo que te habían dado? Y tengo unos guantes de seguridad también de nivel 4 Voy a ir por allá Vamos a ver donde ve de a... Pues vaya mierda Tengo una mascarilla que me cubre esa puta mierda de tiempo Abandonando la zona contaminada Ese eres tú, pegando tiro, ¿no? ¿Quién me ha pegado un tiro? Joder, he caído, tío Me han pegado un tiro desde allí Vaya tela Qué cabrones, tío Pongo la caja, espera Sí, que voy a poner la caja Desde allí, posteo al principio Mira dónde me voy a poner la caja, niño Güey, ayuda Uf, más más, a mí me olvidé Vale, aquí no hay más nada, ¿no? Puta mierda, tío Me han dado y me han dejado con un crítico He alcanzado el nivel 5 Bueno, aquí su gente es como... Como yurro Sí, bueno, yo estaba al 4 y medio por ahí Casi Mira ese subí ahí arriba Para que no lo vemos, ¿eh? Cositos, lo tienes ahí Y a puta, este no se cae En la cabeza es donde le hago quien... ¡Mierda! Tírame la caja ¡Tírame la caja! ¡Runi! Tírame la caja aquí Para protenerme El guirita me ha caído Lo tienes que curar ¡Una ayudita! ¡Uy! ¡Cuánta gente hay ahí, ¿no? ¡Toma, cabrones! ¡Mierda, ya me han dado también! ¡Cúbrete el coño! Voy a tener que ponerlo de bala explosiva Porque, vamos ¡Joder! ¡Me han dado otra vez! ¡Osito, osito! ¡Cúranos! ¡Osito! ¡Osito! ¿Qué tal, tío? ¡Odio! Siempre se me ha acabado lo de la bala próximo Ya, tampoco quito mucho más, ¿eh? ¡Ah! Tampoco quito mucho más, ¿eh? ¡Joder, coño! ¡Pero cómo me pueden dar, tío! Y es que encima me dejan de pie, coño Es que me dejan de pie, ¡hostia! ¡Ostia! Bueno supuestamente en el nivel 5 yo me puedo poner una nueva habilidad ¿Por qué no se activa el escudo? Ahí, ahí, cúranos ¿Cómo? ¡Oh! Vaya hombre, ahora que llego hasta aquí ya no queda ninguno vivo, ¿podemos checarlo? Ven para atrás, ven para atrás, hay que venir más gente ahora, vamos para donde mismo ahora ¡Uh! ¡Que coño! Aquí tenemos un montón, cuidado Ya no puedo, ya no puedo volver para atrás Pues aquí tenemos un trofán, tengo un fin normal Claro, como que fui a bordearlos Ya me dieron, ya me dieron, ya decía yo, están tardando mucho Ah, claro, porque ya se ha colado uno aquí Me rindo Matón, matón mero de A2, fusil SMG9 Claro, fui a por las cosas a bordearlos y ahora de repente están ahí los cabrones ya Bueno, así encerco con una granada Y yo te quitan una mierda de vida, ¿verdad? Ahí, eso, eso, de cargando rápido Me ha llegado la misióncita, la misióncita se me ha llevado un capítulo entero Aquí está la enfermera ¡Ya me han dado, tío! Madre mía, estoy cubierto, ¿cómo coño me han dado? Quédate de ahí, cabrón ¡Ponte! Y te cubras, muñeco de mierda Uh, que tenemos uno encima Que nada Uff, que mierda, la habilidad del escudo no dura mucho el escudo, eh Me esperaba que durara algo mal el puto escudo Cura, cura, que tienes ahí uno encima mamón Que no puedo, tío, están todos ahí, yo te voy a ayudar si están todos ahí Mira, 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 es que me cago en Dios, tío El güey ha muerto también ¿Te sigue uno? Te sigue uno que no veas A ver si me sigue uno, tío, pero no puedo hacer nada, tío ¿Pero qué sale el muñeco de una puta pared, tío? ¿Pero qué sale el muñeco de una puta pared, tío? ¿Has abandonado? ¿Puta madre? Bueno, el güey también ha muerto, y hoy no entra otro Me quedo en tronco muerto Ah, le he muerto a este Bueno, es que somos tres Si seamos cuatro salen más tíos, ¿no? Ya Vamo Solo queda uno ya Creo Hostia, pues el güey acaba de salir ahí todo empapanado Uno No sé yo si queda uno nada más Va, 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 va Pero ahí va el colegado, mano Madre mía Espérate, que yo acabo de salir y ya me han dado Si es que no puedo echar ni a correr Para reanimar Dime Cúrame, cúrame, que me queda medio circo Sí, si te cura, ¿no? Tanto momento Estoy curando al colega este Pero si el colega ha muerto ah no, como lo veo tumbar en el suelo mira, y ya lo han dado, mira y ya me han dado a mi también, tío vaya tela, tío hijos de puta vale, muerto he quedado uno ya, ya sé que he quedado uno ah, otro más por aquí uno que viene de frente para otro aviso, agente del equipo caído, necesita ayuda que coño, queda otro más, queda otro más ya me estoy curando yo puta muerte ya coño ya está ¿quién ha caído? ah ahora, ponte tranquilito eh y hay que ir defensivo ahora si mueres no te puedo revivir y tampoco desaparece, así que mira a ver intenta no morir si muere, muere al lado mía, no muere dejo espérate, voy a coger botiquín que estaba allí coge todo lo que pueda ah, vale, vale, que ya podemos avanzar claro pues que hay aquí un RPK y aquí adentro un segundo, espera nada ponte si puedes lo mejor que tengo ¿por qué? porque... espérate, estoy cuidando todo lo que han soltado esta gente granas de fragmentación eh, algo, ah si, aquí hay algo verde máscara de gas ahora sale una máscara de gas lo mejor que tenga lo mejor que tenga un RPK 4 clásicos daño ah, pero si es una mierda un nivel 7 es una mierda solo que el cargado es de 45 balas vamos ¿por qué están viendo que la de abajo, tío? ah, nivel 6 no puedo ponérmela, tío oeeeh a ver qué tenemos por aquí a ver qué tenemos por aquí ¿por qué? ¿por qué la pistola? a ver eso es, eso es, ahora sí nada, nada, poniéndole silenciado de alarma eh, ¿para qué hay caja? y eso creo a ver a ver qué me da esta mierda otra máscara me la llevo eh, recoger todo, coño 9 de 33 9 de 33 oye, lo de 06 y eso de contaminado, ¿qué es? ¿el qué? me pone 06 en la mochila cuando coges algo pone capacidad de mochila y pone 06 y un símbolo de contaminación ¿por qué? porque eso es lo de la zona oscura, eso todavía nada cuando tú vas a la zona oscura, que es la zona de pvp las cosas que consigues allí tienes que extraerlas en un helicóptero y solo puedes llevar encima 6 cosas vale, vale paso del pvp escorta alfa tenemos un agente en el tejado ha llegado Kantele a su posición zona de no reparación acaba de llegar con su equipo en cuanto desaparezcan los enemigos del tejado la llevaremos sin problemas o sea que como caiga si no me reanimas, adiós, ¿no? si cae si cae es un buen animal pero... si morimos los 3 ya está desde el principio y traves esta parte la vamos a aguantar aquí en estas cajas de aquí y cuando vengan ellos para adelante nos llevamos para atrás vale joder coño joder joder man pues me han tirado una granada y todo si es que no ha dado ni tiempo con estos cabrones joder tenemos un par de ellos ahí por la izquierda con su puta madre ahhh ahhh mierda mierda no fordean tu izquierda tu izquierda tu izquierda osito ven para aquí baja para aquí no que me van a reventar que me van a reventar baja para aquí te estoy diciendo me van a reventar cúrame a ver voy a echar botequín como me peguen mas tiros se me revienta tranquilo que te puedo revivir cuando estas asi tranquilo no ya no aparezco mas pero que te puedo revivir yo manu tranquilo ah vale ah vale pues lo va a tener complicado ahora mismo no hay nadie aqui arriba espérate en las escaleras bueno se esta acercando uno ahora ahi esta no hay nadie en los cojones no hay nadie si si uno uno hay uno joder ahora esta bajando es que le esta entrando un tic se había chocado con la pared si esta es lo que pones los enemigos que tengan una calavera que este en 5 niveles por encima de ti tendra una calavera junto a su barra de salud son muy fuerte partida hay otro eh activa la habilidad esa de detectar enemigos, que hay otro bajando a escalera otro con un tick, mira, otro con un tick ahí pegado, mira ffff, hay quedan dos más para abajo hay dos que no se mueven, si matas a ese ¿quedas más ahí arriba? no, no, sube, quedas más pero no se mueven, los hios putas están ahí atrás ¿qué? me cago en Dios, me cago en Dios ¿qué tenemos aquí? viene uno, viene uno, viene uno mira que coño, baja mierda, 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 mierda osito, que nos rodea, que vienen dos tanto humo tienen ahí no, pero yo me voy a cubrir aquí atrás ahí, que no salga dale a la caja, a la caja no soy yo el que ha muerto yo solo me estoy metiendo dentro para curarme a la tercera barra cuidado, viene uno corriendo dispara su presión, dispara su presión, cambio de arma vale, aquí vamos a aguantarle más a man cambio de arma ese hijo de otro ha muerto ahora tengo que recargar las tres armas a ver, tiene máscara aquí, ¿no? uff, tiene un montón más, tío y el boss ¿un boss? ¿también hay boss aquí? ¿pero esto qué es? mierda, ¿esto es de vicio o esto es...? para atrás, para atrás, para atrás para atrás no, curame, curame, que me vas a dejar aquí otra vez para atrás, para atrás, tío, para atrás pero revive en un momento y ahora salimos todos corriendo si a ti no te vas a estar rápido el boss de atrás ya está, vete cuidado aquí atrás vamos, vamos antes ellos bajan ahí viene el del bate, cuidado, eh guarda el bate, hinchalo, hinchalo, tiro ¿cuál coño? ¿está por todo abajo, tío? hostia que se han tirado por ahí arriba hostia, se están tirando un montón son todos, son todos de bate, tío son todos de bate hijo de puta con el bate se han tirado todos, cuidado que van tres, eh vale, muerto uno ¿por qué dan dos? ahí están arriba, donde yo he muerto donde está fajado están en la puta puerta ahí, 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 ahí no, no, no hay tres, tío me matan, me matan hay tres se están tirando, eh hostia, tío no me esperaba yo que se tiraran desde ahí arriba, tío me dices tú ahí viene el del bate, claro viene por la escalera empiezo a disparar y cuando estoy recargándome viene otro por al lado madre mía vale, uno muerto activa la habilidad de enemigo te está siguiendo uno te estoy muy lejos de ti, mano tío sí, sí, ya no, ya veo te has ido otra vez al principio ahora voy pa' ahí, espera vale, muertos los tíos estos lo que parece el muñequito de Josito ahí unos puntitos acercándose como si fuera un cocheñí quedamos allá arriba, ¿o qué da? eh, donde yo estoy ahora mismo no veo a nadie activa la habilidad y te lo digo estoy reviviendo a... gorila 18, tío es que sacan... 5 niveles por encima, no me sacan 10 y tú puedes curar porque tienes la habilidad ya, ¿eh, mamón? no, pero... a ver, tú puedes curar a todo el mundo pero... la habilidad lo que hace es que cuando tú estás en el suelo te puedo curar directamente oye, ¿has sortado algo los que has matado? me pone que ahí hay algo arriba espérate, en el blanco a ver... viene más el bate, eh, cuidado si, me voy me voy cuidado, cuidado van a bajar, eh si, van a bajar por aquí muerto, muerto uno ahí viene el otro viene el otro a lo muerto joder, coño yo subo por aquí, eh no subo por las escaleras hostia, pero vienen... vienen bien y desde lejos, eh uff me han frito nooo, me han dado nooo, me han dado ahhh, puta me han rematado quería huir y me han rematado vienen a saco para aquí, tío si, por eso quería huir porque estaban viniendo unos cuantos a saco y no sé si a bate pues ahí no puedo ir ahora mismo, eh no, 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 que va hay tres, eh hay tres con pistolas yendo para abajo por las escaleras yo te aviso si se tira alguien desde aquí arriba pero van todos por las escaleras para estar adelante no, uno se va a tirar se va a tirar encima de vuestra hui huye de ahí chácate de ahí, muchacho que gilipollas, tío se ha ido para atrás el que se iba a tirar se ha ido para atrás del todo pero vamos, para el principio del mapa vamos vale, vale joder mientras estoy aquí muerto podría intercambiar las visiones y ver vuestras cámaras o algo yo lo siento, gente pero estoy más muerto que vivo ya, pero es que así subes el marco de nivel, de verdad no queremos esto bueno, vamos a echar un vistazo a lo que tenemos mientras ya que soy Universe 5 me puedo poner esta máscara si, tío tengo un guante de mierda es mejor aquí o queda? ah, solo queda algo no, no, queda más en esto hijo de puta estoy invitando a fumancho, tío es nivel 26 el cabrón se ha forrado 26 a los dos niveles el cabrón en zona oscura y el otro vuelve el tío vuelve el tío del cuchillito ¿por dónde? ¿por arriba? pero no, no se vuelve ahí el tonto y tienes en la escalera 1 ahora está bajando el del cuchillito está aquí vigilando mi cuerpo el guirio ha caído viene más si, hay como otro más y otro, otro que se baja que se baja, que se tira, que se tira ahí lo tenéis, ahí lo tenéis alrededor del cuchillito se ha tirado no, no, no es un cuchillo es que es la puta mierda la pistolita esa no me pongas loco si no ve a la gente cabrón yo estoy aquí se ha tirado otro se ha tirado otro se ha tirado otro baja, baja muñeco y no veo a nadie más están todos conmigo y abajo me vas a ver seguramente Ah, mira, me dice que anda muerto el otro, el otro guiri Qué pasada, tío Son demasiado difíciles los hijos de puta ¿Cuántos te quedan ahí contigo? Me bajaron, me bajaron ¿Y el puta está donde vas ahí? Y no siente cómo corres ¿Cuándo ya corres? La lástima es que no veo a los otros Vale, mate, vámonos Que esto es una pasada, tío Si por lo menos te hubieran quedado Cinco o seis tiros Pero tú te tienes que hinchar de darle Y ellos con un tiro tan baja Puto guiri, se me cae la puta boca, tío Va que muero, tío No me joda Si, muero No joda ¿Y por qué no entra nadie más, tío? Que sé Vamos, vamos Miembro del grupo, miembro del grupo Mira, un amigo No, muero, muero, muero Fumanchu Creo que se ha unido ¿Se ha unido Fumanchu? Vamos, en Chester Botiquín Cúrate, tío Argo, tío No jodas Pero ahora me aumenta el nivel de esta gente, tío ¿Para qué mitas a este lío, flaco? Me va a matar por el joder, hermano Eres amor, fico, tío ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ahora mitas a este hombre Y me subo a mi el nivel de la peña Ah, no, no, no Ah, pues está igual, está igual Menos mal, menos Está bien, está bien Claro, debe quedarse igual, ¿no? En teoría sube Al nivel de la peña Cuando está en mitad de la partida Vale, aguanté, aguanté Ah, pero no entró Fumanchu, ¿o qué? No, parece ser que no Ah No sé, me ponía que era miembro del grupo, pero no Habrá cancelado Vale, vale, estoy vivo, estoy vivo Uff Ah, a mí me dice que está ahí Delante de nuestro mercado ¿Pibes a más gente ahí, o qué? Que vaya, yo solo tengo un amigo, tío Y aquí arriba no veo a nadie No, no, arriba no veo nada Arriba no veo nada Hasta que tú no llegues arriba y actives la habilidad No creo que vea nada Dale, si la tiene, dale ahora Y no está ninguno de tus amigos conectado Subete por allí, arriba, mamón, subete No tire por las ventajas Ahí soy, no tire por las escaleras Al menos si hay alguno Solo queda el boom ya Me ha pasado, curame Ah, que queda el hutch, ese, ¿no? Sí Aquí tenemos una cajita Si sale de ahí porque Un buen jugo, este tiene una pinta chunga, ¿eh? Voy por aquí a ver si lo pesco Está ahí, está ahí No se cubre el hijoputa, tío Yo lo estoy quitando un poquillo A ver, voy a activar alguna bala o algo Balas explosivas Uh, la cabeza se le ha hecho 800 con esta bala Ah, que el escudo tiene una barra, tío Uff Estás muerto, todo vez el guiri, tío ¿Ha muerto el guiri? Voy a por ahí, voy a por ahí Sí, está muerto el guiri No me preocupes Yo estoy aguantando porque llevo el escudo, no te creas Casi no muero de un golpe, ¿sabes? Así se lleva el golpe del escudo Venga, dispárale que yo lo estoy haciendo de supresión Tía, le da la cabeza, que bueno, fácil de estar Cabrón, cuántas granas tienes, puta Ya está, que me quede su escudo En el momento que me ha dado dos veces No, aguanta el cabrón, tío Ya, por eso lo estoy rodeando Para darle bien Cuando no me mire Cuando esté distraído contigo, le punto yo Por ahí, perro Me queda alguna granada, que va Creo que ya llama su atención, ¿no? Vale, vale Le traiga poquito escudo Si, ahora ya llama su atención Ahora, ahora, ahora Vale, ha muerto Ya hemos rescatado a los médicos Kandel y el equipo está bien Ningún herido Mira, mandó una pistola Algo me mejora ¿Y por aquí no hay nada? Vemos que puede hacer por nosotros Ufff, vaya tela De estos de arrepenticimiento ahí Ahí, y es que parece ser que alguien ha soltado algo, ¿no? De coño, ¿eh? Ah, aquí Un botiquín ¿Ahora qué? ¿Para volver tenemos que hacer todo el camino otra vez para atrás? O hay una forma de bajar Espera un momento Esto, me he hecho un vistazo Eh, esta pistola... O sea, tiene cojones Madre mía Mi M19 quita más munición Vale, ahora hay que bajar, para que? Nivel 6 no puedo, nivel 7 no puedo, bueno pues seguiremos acumulando cosas. Bueno gente, nos vamos hasta el siguiente capítulo. Una vez que bajemos, cierro el capítulo de hoy. Atributos principales, esto que coño, hay armas de fuego, aguante, electrónica de fuego. Ah vale, que los equipos proporcionan más de eso, perfecto, fue muy bien. No, 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 para abajo, pringao. ¿Usted es de nivel o algo que? Ah, el 5. Si, el 5, 5 y medio estoy. Vale, ya hemos llegado fuera. Bueno, pues nos vemos en la siguiente misión. Ah, te pone hasta completado la misión y todo, aquí, afuera. Habla con Jessica Scandell. Es la base. Si, pero hablo con ella o me voy a misiones secundarias ya. Habla con ella y entras a la misión. Vaya coñazo de tener que entrar así, eh. A ver, primero me voy a reabastecer. Vamos a ver la escena de vídeo. ¿A ti te salta? ¿Qué? Menuda sorpresa. Gracias por sacarme de allí. He trabajado en sitios horribles, pero ese se llevaba la palma. Bueno, todavía no sé qué opinar de todo esto. El equipo es antiguo, no hay personal, los pacientes se amontonan tras la puerta. No es suficiente. Lo hacemos lo mejor que podemos, doctora Candell, si tiene alguna sugerencia. Que si, lo del hambre y el pan duro y esa mierda. Toca pensar en qué se puede hacer, pero con tan poca información es imposible. Podemos empezar por aquí. El CER asegura que el doctor Gordon Amherst tiene algo que ver con el brote. Mierda. Qué cabrón. Asistió a una conferencia suya, Colombia. Vaya espectáculo montó. Estoy viendo la escena. Si tiene algo que ver, quiero hablar con él. Cualquier cosa suya, o a ver los portátiles amigos cercanos, me vendrá bien. Ah, y lo de las muestras vivas y los anticuerpos. No te vas a aburrir. Y tú estarás arreglando esto. Salvando vidas. Y ahora, si me disculpáis... Está acabando ya. Vale. Desbloqueada a la médica. Construye una mejor ala. ¿Puedo ayudarte con algo? Aquí... Este objeto no cabe ya en la mochila, dice. Oye, ¿por qué solo se reabatecen las granadas? De frac, tío. Y no la cegadora y todo eso. Espera un momento, que esto no les suena esto. Número de mejora 0 de 10. Tócatelo huevo. Tengo un montón de misiones secundarias, ¿por qué no vamos haciendo misiones secundarias? Que son muchas. Ahora vamos, ahora vamos. Mejor que las médicas de los cojones. Y vamos desbloqueando pisos francos y si nos mola. Por ejemplo, tengo aquí uno que pone drone estrellado, pero he estado allí y no lo he encontrado. Creo que hay... Jefe, confirmamos que la fase 1 es un éxito. Repite. Agente, necesitamos que recuperes unos suministros. Juntos podemos. Pero no sabes cuánto me alegro de que seas tú y no yo quien se juega el tipo. Recuerda, eres especial porque casi nadie sobrevive mucho tiempo cuando se enfrenta a un enemigo tan numeroso y bien armado. Te envío las coordenadas. Estos son de niveles altos. Todos los que cojo son de niveles altos. Mira, mira dónde está la tonta esto. ¿Dónde están, mariquita? En la base. Pero aquí no nos podemos ver. Eh, ¿visteis ya algo del portátil de esto médico? Para que mejores la... No, no, no he pulsado. Simplemente ya me sale la misión en el mapa. A ver. Cuando tú entregaste la misión de la tía esa y te hiciste la escena, al lado tienes un portátil en el que mejores la parte de la esto médica. Sí, lo sé. Me lo estoy dando ahora. Pues mejoralo. Casi te dan talentos y habilidades. En cada ala hay 10 mejoras. Muy bien. En la ala médica necesito su bonitos médicos para construir las mejores que quiere conseguir su bonitos de la medida. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok. Vamos a construir la primera mejora. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Joder, coño. Que no quiero toda esa puta mierda de parafarnalio. Que me salta, hombre. ¿Y qué? Las putas pistas estas de los cojones. Ahora. Yo llamo una mejora, agente. Deberías cobrar más por esto. Ah, tengo que ir recogiendo suministro para poder poner otras cosas, ¿no? Un consultorio, una farmacia, un pediátrico, una farmacia. Unidad de descontaminación. Muy bien. Unidad de descontaminación. Con unidad de descontaminación, una farmacia. Unidad de descontaminación. No son las propias para los cojones. Ya los mejores que están sentados. Ya los mejores que son. Mejorado, estoy únicamente. De experiencia. No. No.